Música 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 que las patas son muy gotas, yo le tiro un pantalón, que pone salón y malta, pensarán que es tropeor. Que viene muy grande su boca, con el celapila de alma, de normal tocabón, se lo tiene que cambiar. El color de los zapatos no va a nada con el top, yo en la vuelta más carita, lo recomienda que mejor. Y las mamas con el luce, con lo que es tan natural, va corriendo por el mate, se la se empieza a pintar. ¡No! ¡Oye! ¡Entra el cito para allá! ¡Entra el cito para allá! ¡Oye! ¡No! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!